El desayuno Bueno, realmente estas cosas son las que uno valora realmente. Gracias, ¿ah? ¿Listo? Te regaló la borra, ¿qué tal? Me siento feliz de haber conocido al ministro. Primera vez, cada rato lo veo pasar y digo, ¿quién será? Bueno, yo ahora lo conozco personalmente. Es una persona, bueno, yo con lo que veo creíces en figuret y todo eso. Yo creo que es mentira, ¿no? Yo creo que el ministro es una gran persona para mí. ¿Está haciendo su trabajo bien o no? ¿Qué te parece? Sí, aunque a veces ocasiona el tráfico, ¿no? ¿Quién la has traído? Cuéntanos. Es un pequeño presente de mi parte, es un cuaker con un pan con tortilla. Ministro, eso de repente muestra la publicidad del cariño, mejor dicho. Mira, yo me he salido... No, de verdad que estas cosas son invalorables. Invalorables. Todo el mundo respeto hasta de los niños. Invalorables, imagínate esos chambres y viene a regalarme un desayuno. Chambres. ¿Cuál es tu nombre? La que me dejara llamar a hacer llorar. Aquí. 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 Aquí.